¿Por qué se separaron Sabrina Rojas y Luciano Castro? ¿Por qué se separaron Sabrina Rojas y Luciano Castro? . Al parecer, la actriz se habría cansado de los hábitos del galán, que los cumplía rajatabla. Enterate de todo, en la nota. . Semanas atrás, Luciano Castro y Sabrina Rojas revolucionaron las redes sociales luego de unas extrañas acusaciones en el Instagram de ella. Días después, se confirmó la definitiva separación. . Por fin me voy a librar. Te voy a sacar la careta. Te respeté mucho tiempo. . Lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que ese o ese una gran persona, sobre todo tres que te admiran. . . Pero al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar, había escrito Rojas y luego agregó, por suerte tengo testigos. . 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 Claro, exacto. Sí, nos pasó eso. Alguien, que nos conoce mucho y nos quiere mucho, nos dijo algo muy certero, que estamos empachados. A lo mejor se cura, a lo mejor no. Eso es lo que nos pasó. ¿Qué es lo que nos pasó? El ciclo que conduce Jorge Rial por la pantalla de América. Por eso, todos esperaban que fuera el actor quien fijara su posición al respecto y así lo hizo en diálogo con la cronista de Los Ángeles de la Mañana, el programa que encabeza Ángel de Brito por El Trece. Sabrina es lo más grande del mundo. No hagamos un drama de algo que ya está, es más fácil lo simple que lo complejo, arrancó el diálogo, para luego profundizar sobre las causas de la separación. Es una cuestión de tranquilidad y de descomprimir. Nosotros tenemos mucho más que una separación, entonces no nos quedamos con la palabra y con el hecho en sí, nos quedamos con todo lo que tenemos que hacer para estar mejor y evolucionar. No nos gusta dramatizar, nunca fuimos mediáticos ni nos interesa. Hay gente que le interesa separarse y salir a contarlo. Pero, nosotros lo hacemos por una cuestión de salud mental nuestra y de nuestros hijos, nada más, y esperemos que lo tomen así. Punto, tema terminado, después todo lo que tenga que hablar con mi esposa lo hablamos adentro de casa, agregó al respecto. Punto, tema terminado, etc. Muchas veces sana una separación para poder estar mejor, y muchas veces no, y es definitivo. Veremos, somos gente madura y nos queremos, nos amamos. Punto, tema terminado, etc. Veo que le adjudicaron a su mujer, luego ambos se encargaron de aclarar que había sido hackeado en el que se lo acusaba de violento y drogadicto. Yo no sé quiénes son todos. Poné en primera persona y decí quién me apuntó de algo y yo le contesto a ese alguien. A mí el todos en general, como dicen que vos sos. No, decime quién dice que soy, porque el general a mí no me gusta. Yo hace 26 años que laburo de esto, y el medio sabe quién soy yo, no tengo que explicar nada de lo que soy, ni me hacía falta. Concluyó cuando le preguntaron si le había dolido que todos lo hayan señalado de esa forma. No, 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 no.